Sagitario, ¿cómo andas? Te habla Luz. Esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura de junio para saber sobre tu ex pareja. Aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo Sagitario por si te conoces esos signos de tu carta natal para que veas este vídeo. Así tienes más información. Te pido que vayas pensando por favor en ese ex, en ese hombre o mujer con el cual tuviste una relación. No importa la etiqueta acá, lo importante es que todavía de tu parte al menos haya alguna algún enganche emocional con esta persona. Bien, ¿qué vamos a ver en esta lectura? Vamos a ver cómo está primero que todo, cómo está esta persona en su vida en general. Después vamos a ver qué piensa de ti, qué siente por ti, de ustedes, de lo que pasó, etcétera. Y al final vamos a dividir en dos grupos para preguntar directamente qué va a hacer esta persona respecto a ti este mes. Si te busca, con qué intención, si sale que sí, si sale que no, por qué no te busca, etcétera. Bien, y ahí vamos a dividir con contacto, si tú tienes contacto en la actualidad con este ex, porque puede ser que tengan hijos, que trabajen juntos. Ese es el primer grupo y el segundo va a ser obviamente sin contacto. Bien, listo. Dimos todos los avisos. Hay un ruido. Hay un ruido. Creo que es como un taladro, perdón. Sagitario, cosas que pasan. Espero que ahí se acabó. Bueno, son los vecinos. Vamos a sacar una carta entonces, sagitario para ver la energía de tu ex este mes. Veamos. Wow, potente 10 de varas. En este tarot simboliza la fuerza, ¿ok? La voluntad, la fuerza para poder avanzar en este mes. Déjame ver, déjame ver. Vamos a completar esta respuesta. Tenemos el rey de campanillas, 10 de espadas, 3 de bastos y las de espadas. Esta línea es para mirar la energía de tu ex en este mes. Siento que de verdad que va a estar poniendo toda su energía, toda su fuerza, por decirlo así. Incluso puede ser que sea un poco agotador el área laboral, el área de generar dinero, recursos para esta persona, para este ex. Siento que de aquí, incluso hasta octubre, puede ser más o menos fin de año, va a tener que estar al 100 dando todo y un poco más a full. Entonces, se puede sentir acá en esta energía un poquito de estrés y cansancio. Ahora, todos estos esfuerzos que esta persona va a estar haciendo durante todo este semestre, el que viene, este segundo semestre, siento que a la larga va a dar los frutos que esta persona busca. Sobre todo, estamos hablando de proyectos de nivel laboral, de dinero, todo lo que es concreto en su vida. Puede ser también un proyecto personal. Ojo, no necesariamente algo que le dé dinero o recurso, pero todo le va a ir saliendo a punta de esfuerzo. A eso voy, ¿bien? A punta de esfuerzo. Bueno, Sagitario, vamos a ver entonces su mente. Vamos a mirar su mente respecto de ti. ¿Qué piensa de ti tu ex? ¿Qué piensa de Sagitario? El ex de Sagitario tenemos el uno de campanillas, seis de espadas, nueve de copas. ¿Una más? Y el ermitaño. Sí, mira, esta persona te va a estar pensando y creo que la forma en que ustedes se separan o se distancian le provocó mucho pesar, mucha tristeza. Sí, yo acá te puedo decir que a veces cuando vemos esta lectura que es colectiva, Sagitario, se puede dar el efecto espejo. Porque hay veces que la persona que está viendo este video no es la persona Sagitario que pregunta por su ex. Es el ex de Sagitario que viene a ver este video. ¿Bien? Entonces, si hay algo que te resuene como espejo, tómalo como tal. ¿Bien? Déjame complementar un poco con el sentimiento que siente. Mira, la torre. Sagitario, el ex de Sagitario por Sagitario, seis de copas, el loco, una más. Y el carro, tanto arcano mayor. Bien, ahora sí puedo hablarte mejor, más profundamente de lo que es su mente, su pensamiento y su corazón hacia ti. Mira, esta persona, yo no sé hace cuánto se separaron ustedes, pero es como que todavía no sana del todo el hecho de que te fuiste, el hecho de que se fue. Ojo, porque tú me puedes decir, pero si me dejó. Bueno, Sagitario, tú sabes la huella, tú sabes la marca que dejas en las personas. Tu energía es irrepetible y tu forma de ver la vida, tu entusiasmo, tu alegría, tu propia risa incluso, marca. Entonces, esta persona, ahora en la distancia y después de todo este tiempo, nota de verdad tu ausencia que era algo concreta. Sagitario, que era algo concreto, le cambié el género, algo real, algo que caló profundamente. A eso me refiero cuando digo algo concreto. Ahora, también está en su mente el hecho de que acá sabía profundamente que una de las partes no lograba su 100. En esta relación, en este vínculo. Y yo ya mirando un poquito de reojo lo que es su corazón, me lo confirma. Acá, una de las partes quería armar un imperio, quería armar una relación, un vínculo, etiqueta, todo. O mantenerlo, si es que ya lo tenían. Pero lamentablemente se fue cayendo a pedazos. Una parte con la tendencia de querer cuidar o exigir, cuídame. Y la otra parte más libre, más liberal. Más viviendo el presente, no tanta proyección. Entonces, ambos, manejándose en su propio estilo de ser, en el fondo, empezaron a encaminar para lados diferentes. Y obviamente esto decantó en esto, en la distancia. En la separación. Esta persona va a estar pensando mucho en ti, de verdad que sí. De verdad que sí. En el cariño que sintió por ti, y que sigue sintiendo por ti, a pesar de que ya no están juntos. Esta persona te sigue queriendo. Esta persona, por mucho que ya sepa que es libre o que está haciendo lo que quiera en su vida, sigue sintiendo un instinto de protección hacia ti. Sagitario. Yo veo que acá puede haber habido alguna pareja que se separó por distancia. Me tengo que ir a trabajar a otro lado. O nos conocimos y tuvimos una relación a distancia. También aplica. También aplica. Para los que no es así, es obviamente la distancia emocional. Pero te sigue queriendo de forma bien libre, no de forma que necesito estar contigo ahora. Ya comprendo que también el que Sagitario pasara por mi vida, me ayudó a madurar. Esto también lo puedes decir tú, Sagitario. Porque todas las personas que pasan por nuestra vida nos dejan un legado, una enseñanza. Así que bueno, te recuerda con cariño y un poco también de tristeza. Una tristeza que no lo va a frenar en la vida, pero una tristeza que está ahí, en proceso de terminar de sanar. Vamos a ver qué va a hacer esta persona, como te lo dije al principio, Sagitario. Dos grupos. Primer grupo, con contacto. ¿Qué hace respecto a ti? Si quedaron con contacto por hijos, trabajo, etc. Y segundo grupo, lógicamente, sin contacto. Voy a escribir el minuto en el que empieza. Lo dejo en la descripción. Con contacto, ¿qué hace el ex de Sagitario respecto a Sagitario este mes? Tenemos el juicio. Vamos a ver si hace movida. Cuatro de espadas. Dos de pentáculos. Haz de copas. Una más. Reina de espadas. Mira, esta persona, Sagitario, sobre todo si tiene rasgos de aire, de signos de aire. Digo rasgos, porque puede no necesariamente ser de aire. Géminis me refiero. Acuario. Bien, Libra. Pero con esa característica, una persona muy mental, una persona que procesa por el filtro de su mente, de su lógica, todo lo que sea su mundo emocional, por ejemplo. ¿Ves? Algo así. Si esa característica la tiene tu ex, yo siento que esta persona se da cuenta y está revisando el dolor que se causó y el dolor que también tiene adentro. ¿Ves? Lo que yo te decía, a nivel mental, me duele todavía esta distancia. Aunque ya sé que cada uno siguió su camino, pero me duele. ¿Qué quieres que le haga? Le diría a alguna, a su terapeuta, a un amigo. Me duele. Y puede ser que esta persona ya crea que tú estás en algo más Sagitario. Seguro Sagitario tiene algún pretendiente o ya está saliendo con alguien. Ojo, si ya lo estás haciendo y lo sabe, bueno, está reconfirmado esto. Y puede ser también que este ex tenga también sus pretendientes rondándole. Entonces, es como que mete todo en una bolsa y dice, hay mucho dolor acá todavía, mucha herida fresca, que no ha cicatrizado en nada. Entonces, ¿cómo yo puedo acercarme de una manera romántica ahora a Sagitario si está el escenario bastante adolorido? Pero esta persona quiere acercarse. Y siento que quizás tú notes en la forma en que se comunica contigo, ¿bien? Una forma bastante pacífica de hablarte, conciliadora. A lo mejor no directamente decirte quiero reconciliarme contigo, pero sí quiero que conciliemos o que hagamos la paz con aquel pasado doloroso que traemos a cuestas. Siento que, si tú se lo permites, podrían llegar a hablar de esto, pero no porque te lo diga directamente, sino que si tú lo habilitas, siento que esta persona no se negaría. A eso voy. Por ahí, el hablar con la bandera blanca puesta ahí en la mesa, puede ser inicio de algo, porque acá hay una energía un poco inicial, pero está, como te digo, muy intelectualizada. Desde la lógica, que es más fría y calculadora, está puesta en juego. Por la conciencia del dolor que está, por la conciencia de que a lo mejor ya hay parejas. Y tampoco quiero algo que me vaya a quitar la paz, tampoco quiero quitarle la paz a Sagitario. Entonces, esto es un breve o tímido, mejor, más que breve, porque puede ser extenso. Es un tímido acercamiento para hacer las paces con el pasado. Entras, ahí decide tú. Puede ser la antesala a algo. Ya lo vamos a ver los próximos meses. Al menos es la energía de este mes. Sagitario, un mensaje para Sagitario con contacto con su ex. Un mensaje para Sagitario. Exprésate. Aquí están las cartas. Expresa tu amor. Tu amor, las cosas pendientes. Todo lo que tengas ahí guardado o que te haya dolido en su momento. Quizás no ahora, pero es necesario expresarlo para que no te duela en el cuerpo. Sagitario, ¿te ha dolido el cuerpo con respecto a este vínculo? O de repente me duele el cuerpo y no sé por qué. A veces son las emociones que uno reprime. Siento que es un buen mes para hablar, para expresar. Para expresar. Bien. Vamos a pedir un mensaje. ¿Cómo debería actuar Sagitario? No sé por qué se me viene Capricornio la mente. Debe haber algún ex de Sagitario que sea Capri. Esto con una actitud coherente. Bien. Ok. Dejamos hasta acá. Primer grupo con contacto. Vamos al segundo. Segundo grupo entonces. Ex de Sagitario sin contacto. Junio. ¿Qué va a ser respecto a ti? Empezamos con el caballo. Caballo de bellotas. Vamos a ver si se acerca a ti. Siete de copas. Siete de oros. Pentáculos. Caballero de copas. Desde ya te digo que sí aparece. Aparece esta persona. Tres de Pentáculos. Definitivamente esta persona te va a estar pensando un montón. Ves que dijimos que acá en la parte emocional está recordándote que a pesar de que ustedes terminaron, te sigue queriendo. De una forma independiente, sí, pero te sigue queriendo. Entonces esta persona le va a estar dando cuerda a su mundo emocional respecto a ti. Y le va a estar dando cuerda también a lo que es la parte pasional. Acá se activa el deseo en este ex y siento que te va a estar pensando desde hace tiempo. No va a ser impulsivo esta comunicación que tiene contigo. Yo siento que lo va a meditar mucho con la almohada. Puede ser que te haya soñado en algún momento. O que de repente, viste, cuando uno se queda mirando al horizonte, se empieza a acordar de cosas contigo, de cómo disfrutaba, cómo le brillaban los ojitos o las mariposas en la panza. De esas cosas se va a estar acordando esta persona y te busca. En buena onda, ojo, la primera instancia acá es una buena onda. Ey, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Algo así va a aparecer. Muy armónico, muy tranquilo, sin presiones. Y es como que te va, si obviamente lo quieres escuchar, si le abres la puerta, te va a comunicar el cariño que siente por ti. Pero es un cariño, en este mes al menos, que no pretende nada más que tú sepas eso. Acá estoy, Sagitario. Aunque ya no estemos juntos, puedes contar conmigo si me necesitas como amigo, como amiga. Y ahí, bueno, hay que ir viendo. ¿Qué podría llegar a decantar de esto de aquí en adelante? Pero al menos aparece. Esta ventana de comunicación que yo le nombro, se hace. Bien, tenemos en el cielo una alineación muy particular que cuenta la leyenda que trae a personas del pasado. Bien, así que, bueno, aprovechemos esta alineación y vamos viendo. ¿Qué quieres hacer tú con esto? Mira, yo veo que sobre todo si son signos de fuego y de agua, va a pasar este escenario que estoy nombrando. Sobre todo. Sobre todo. Yo siento que en algún momento ustedes se enojaron y el orgullo puede haber podido más. Valga la redundancia de palabras. Sin embargo, ves que afloja. Y tiene una actitud bastante madura en decir, a ver, yo quiero a Sagi. ¿Por qué no ser amigo o amiga de Sagitario? ¿Por qué no? Bien, un mensajito para Sagitario. Ángeles del Romance. ¿Se escuchó? Sí, cayeron. Dame un segundo. Uy, dame un segundo. Acá están. No sé qué cartas son. Cayeron. Mereces amor, ¿ok? Y decide qué es lo que vas a querer. ¿Qué es lo que vas a querer? ¿Quieres tener a esta persona como amigo, como amiga o...? No, no puedes ser su amigo. Eso lo tienes que decidir tú. ¿Bien? ¿Qué actitud debería tomar Sagitario frente a esta aparición de este ex? Toma una actitud participativa. Una más. Y paciente. Ok. Acá también tengo la carta de la paciencia. Puede ser que esto sea la antesala a crear algo más, algo más bonito. ¿Bien? Bueno, vamos a dejar hasta acá tu lectura. Sagitario de expareja. Te dejo un abrazo enorme. Te dejo mi correo por si quieres una lectura profunda y privada. Tarot despierta arroba gmail.com Te dejo también mi única cuenta de Instagram. Por si me quieres seguir, la dejo acá abajo en la descripción para que me sigas. ¿Qué más? No uso Facebook, no tengo Twitter ni Whatsapp. Solamente por correo electrónico me puedes hablar. Que esté muy bien. No uso Facebook. No uso Google. Ok.